El Ministerio de Educación suspendió por tiempo indefinido las clases en cinco departamentos afectados por este sismo. El fuerte sismo que afectó a los guatemaltecos y las copiosas lluvias en el occidente del país, fueron la causa de la suspensión de las clases en cinco departamentos. Esto según lo ha dado a conocer por autoridades del Ministerio de Educación. Desde la una y media de la mañana, después del sismo, el Consejo Nacional de la Conred, al cual el Ministerio pertenece a través de mi persona, hemos estado evaluando la situación. Hay tres departamentos que son los más afectados por los sismos, San Marcos, Retaluleo y Quetzaltenango, en los cuales ya el Ministerio autorizó la suspensión de clases hasta nuevo aviso. Otros departamentos, según platicamos con el ministro, pero por otros factores, en este caso las lluvias que han solicitado también la suspensión de clases, son solo la Ito, Tonicapán. Además, se giraron instrucciones para que los directores de la región occidente informen sobre el estado de la infraestructura de sus escuelas. Una de las primeras instrucciones es que los directores departamentales, a través de docentes, directores de establecimientos y franja de supervisión, puedan remitirnos un informe real de la infraestructura para que nosotros podamos tener un diagnóstico certero de la misma, y esto nos dará luces para tomar las mejores decisiones. Una medida similar tomó el Ministerio de Cultura y Deportes, con la suspensión de clases de forma indefinida en todas las academias, conservatorios y escuelas de arte de Quetzaltenango, San Marcos, Retaluleo, Sololaito, Tonicapán. Una escuela en la zona 10 de Misco sufrió severos daños también. Samuel Orozco tiene el reporte desde nuestra unidad móvil. Samuel, vamos contigo, buenas noches. Andrés, muy buenas noches.